A los átomos les gusta dar electrones y coger electrones. A uno les gusta dar, que son los metales, y a otro les gusta coger, que son los no metales. ¿Vale? Entonces, algunos quedan cargados con carga positiva, otros cargados con carga negativa. Por ejemplo... El cólera. El litio que tenía. Tres y siete. Si está en forma neutra, tiene. Tres protones. ¿Cuántos neutrones tiene? Cuatro. ¿Y electrones? Tres. Bueno, eso es... Cien neutros. Cien neutros. Pero el litio parece un usado de tío. Con una carga positiva. ¿Por qué? Esa es un ión. No. ¿Por qué tiene una carga positiva? Los átomos no pueden perder protones porque están en el núcleo. Les cuesta mucho. Es mucho más fácil que perder electrones. ¿Vale? Entonces, el litio tendría tres protones y cuatro neutrones. Pero para que tenga una carga positiva, ¿qué le tiene que pasar? ¿Sí? ¿Qué está? Que pierde un electrón. Entonces, si tiene tres electrones, pierde un electrón. Ahí está. ¿Y si pone carga positiva? Este número sale de recta. Los protones menos los electrones. Tres menos dos es más uno. ¿Vale? Hay otro, como el cloro. A los que les encanta, coge electrones. El cloro normal es 17, 35. O sea, tiene 17 protones, 18 neutrones, 18 electrones. Pero, a veces aparece así. El ión cloro. ¿Por qué le pasa esto? Porque tiene carga negativa. Porque coge un electrón. Entonces, coge un electrón. Antes tenía 17, ¿qué? Ahora tiene 18. Ahora tiene 18. Pero no. No entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Porque si tiene carga positiva, ¿por qué le pasa? Tiene carga positiva y carga negativa. Ah. Ah. Cuando es neutro, es la misma. Pero si te da carga negativa, es porque tiene un electrón más que protones. Que fíjense, yo resto la carga positiva menos la negativa, me da menos uno. Es la carga negativa que tiene el cloro. Vale. ¿Otro? Hay otros más chulos todavía. Yo te lo digo. El calcio. El plutonio. Dale. El plutonio. Qué guay. El plutonio. Ah. Uno ve aquí con las manos, pero sí. El calcio es 20, 40. Ah, vale. Entonces, el zinc neutro tiene 20, 20, 20, 20. Sí. Como no guay. Pero el calcio, muchas veces aparece. ¿Por qué es neutrinos? Pero tú no sabes que aparece con por carga positiva o con carga negativa. Porque lo sé. Porque lo estudiamos. Vale, vale. No sé, porque lo estudiamos. Cuando tú estás en una universidad, te lo estás. Vale. Protones, 20. El neutro es 20. ¿Cuánto de los electrones tiene? De los electrones. Algo. Muy bien. Esto sería 20 menos 18 más 2. Esas son las dos cargas positivas que tiene. Y luego hay otro, como el oxígeno. O sea, en la mente, el oxígeno tiene 8 y 16. Tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Pero, en la naturaleza te aparece así. ¿Qué es la naturaleza? Con dos cargas negativas. Así que quiere decir que ha ganado 2 electrones. Por eso tiene 10 electrones. 8 menos 10 menos 4. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza.